Si nos vamos a meter en la columna de Ambiente, ya nos acompaña nuestro compañero Gastón Aballade. Gastón, un placer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por el espacio ambiental que me brinda el noticiero. Y hoy vamos a mostrar a más emprendedores, sí, emprendedores que están reutilizando o reciclando. En este caso, mosaiquismo y también reutilización de PVC. Son dos ex-docentes cauceteras que realizan estas actividades, Fanny y Susana. Y vemos la nota en este momento. Con Susana hace años que tenemos una amistad por el trabajo y siempre nos gustaron las manualidades, las artesanías. Y sobre todo ahora, lo que es reciclar, es decir, reutilizar cosas que tenemos o darle nueva vida a las cosas que teníamos. Entonces, bueno, esto comenzó así. Ella haciendo sus cursos y yo también investigando o ella enseñándome a mí en esos cursos. Y así hemos empezado ya varios años haciendo esto. Es un trabajo en equipo, porque la familia también ayuda en esto. La familia dice, mirá, yo he visto en tal lugar que hay unos caños que se ve que están para que los recoja el colector de basura. Entonces, uno va, los busca o pide a la familia que vaya, los recoja por uno. Y así, igual que el tema del mosaiquismo también. Es preguntando a los vecinos si alguien tiene o al pariente, si le quedaron cuando hicieron algún recambio en casa, en los baños. Y bueno, y así vamos consiguiendo los materiales. Es decir, que no se compran, sino que los vamos reconectando. Son para la casa, para la familia. Siempre alguien se queda con alguno de nuestros trabajos. Para realizar los trabajos de mosaiquismo necesitamos una base y luego el material con el que queramos nosotros trabajar. Nosotros siempre tratamos de recolectar todo tipo de cerámicos, azulejos viejos, botones, perlas, collares que ya no sirven. O sea, todo el material como para reutilizarlo, darle otra vida. Pensamos en el diseño. A veces hacemos un diseño previamente pensado y otras veces, según cómo nos vamos sintiendo en el momento, vamos armando el trabajo. Por ejemplo, en este caso son tacitas que se han roto y tenemos todo azulejo de colores que se van pegando. Se pueden trozar o con pinzas o con martillo. Y vamos buscando la posición o recortando las puntas que necesitamos para que vayan coincidiendo. Luego de que lo hemos pegado, ya lo tenemos todo, se cubre con pastina. Con la pastina que se usa para los pisos. Y se le da una limpieza total y se pasa un lustramueble para darle brillo y para fijar la pastina para que después nosotros lo podemos usar y lo podemos limpiar con un trapo húmedo y volver a pasar el lustramueble para que tenga su brillo. Es un trabajo muy lindo porque entretiene mucho la mente. Uno debe pensar cómo poner, en qué posición, cómo lo vas adaptando. Y hace que tu creatividad se siga desarrollando, que es muy importante en el caso fundamentalmente de la gente mayor. Pero es un trabajo muy lindo para todas las edades. Uno le da otra vida al PVC. Lo primero que uno necesita para hacer este tipo de trabajo es tener un diseño. Se hace un molde, se le toma también el diámetro del caño, se marca en un papel el molde, después se transfiere al caño y con las herramientas que a veces podemos conseguir o tener en casa. Por ejemplo, una moladora, con una moladora lo podemos cortar porque el PVC es duro o con un tornito o con lo que uno pueda conseguir. Después que se corta, se lija un poquito los bordes, se busca darle la forma. ¿Y cómo le damos la forma? Con la pistola de calor o simplemente con calor en la cocina. Prendemos una osmaña, por supuesto, nos ponemos los guantes para protegernos por el calor y le vamos dando la forma a las patitas, al pico, a las alas. Y luego pasa por agua fría para el shock de las dos temperaturas para que quede de esa forma. Y luego se le da el color con pinturas acrílicas, con lo que uno tiene. El consejo que yo les doy es que, o sea, se animen a hacerlo porque no se necesitan materiales muy caros y, como te digo, hace que uno se sienta bien psicológicamente y después puedas tener en la mano algo creado. Entonces yo les aconsejo a todas las personas que hagan lo que es reciclaje de todo tipo, no solo lo que es mosaiquismo, pero si no todo. O sea, que vayan pensando y no tirar, sino que podemos crear algo nuevo con eso. Interesantísimo el trabajo de estas dos ex docentes cauceteras, mosaiquismo y también un trabajo de reutilización del PVC. Acá se mezcla el ambiente, porque están reutilizando, también se mezcla el arte, porque hay que tener un poco de capacidades para hacer estos objetos tan bonitos, ¿no? Y también esto beneficia a la salud, como comentaban las entrevistadas, ¿no? Porque relaja a la gente, ¿sí? El mosaiquismo o distintas actividades que tienen que ver con la reutilización de distintos elementos. Así que tenemos que pensar en eso y a lo mejor en nuestros hogares encontramos algunos objetos ya en desuso que los podemos usar nuevamente, darle una nueva vida. Y de ese modo estamos beneficiando al ambiente, creando arte y también beneficiando a nuestra salud. Muy bien, excelente. Ahí está lo circular, como se suele decir. Gracias Gastón, un placer. A ustedes.